Hola, buenos días mi gente linda, bonita, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentran bien todos. Aquí le traigo una nueva guisado de esta plantita que se llama mostaza. Esta planta, este es el guisado que voy a preparar día de ahora. Y lo quería compartir así con ustedes porque ahorita pues yo sola voy a estar grabándome y le voy a mostrar que voy a cocinar esta plantita, esta verdura. Mostaza, el guisado de mostaza estilo oaxaqueño. Aquí le voy a mostrar mi ollita. Aquí ya tengo mi agua caliente. Y aquí ya me adelanté, como le vuelvo a repetir que estoy grabando sola, pues aquí ya puse una cabecita pequeña de ajo y tomatillo asado. Y la cebolla asada, así ya están asaditos ya. Y aquí le voy a mostrar mi chile costeño. También se va a asar, se va a dorar, como lo quieran ustedes llamar. Y así estoy sola grabándome. A ver, espero que salga bien este video. Y ahorita vamos a seguirle moviendo este cazuela, este sartén, como se va a dorar estos chiles. Y ahorita mientras voy a cortar la verdura. Aquí ya lo voy a poner para que se vaya a cocer dentro de la olla. Y aquí le voy a poner sal, sal blanca. En el nombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que todo esto salga muy rico, que no quede sin sabor. Que salga con mucho sabor. Le voy a poner tres cucharitas de sal blanca. Y aquí va a ir la hojita. Soltándolo ahí dentro de la olla. Y así se va a cocer esta hierbita. Y aquí lo voy a tapar. Así, que quede tapadito. Y ya recogí el tomatillo, el ajo, la cebolla. Ya le quité la cascarita del ajo. La cebolla ya está bien tatemada. El tomatillo tatemado. O te pueden ver. Y ya después, vamos a seguir viendo cómo va a quedar esto. Y ahorita voy a regresar. Mientras que estoy cocinando, me voy a preparar un rico cafecito, mi gente. Aquí voy a sacar una rajita de canelita. Le voy a poner este agua caliente que ya puse aquí. La ollita. Aquí está mi ollita que ya se está hirviendo el agua. Y aquí voy a poner una canelita que salga esto. Cafecito muy rico, porque me voy a preparar un rico cafecito. Y ahorita me van a acompañar. Vamos a echarnos unas tacitas de rico cafecito, mi gente. Aquí lo voy a tapar. Y ya lo voy a dejar así. Y ya al ratito me acompañan con una tacita de café. Rico cafecito. Aquí ya lo vamos a revisar, a ver si ya está cocido. Porque ya pasó los cinco minutos que lo dejé hervir. Aquí donde pueden ver, ya está. Ya lo voy a apagar ya. Así ya quedó esta verdura. Este quelite. Mostaza. Aquí ya quedó el chile. Aquí donde pueden ver que ya se doró. Ya está bien doradito. Bien, no está quemado. Ni nada. Onde pueden ver. Aquí está. Y lo voy a agarrar todo con todo su semilla. Este chile costeño. Porque es muy riquísimo. Y ya, ya el video anterior ya me conocen un poco. Porque lo agarro con toda la semilla y comida que yo cocino. Con toda la semilla, el chile. Y hay comida también le quito. Nomás agarro el pellejito del chile. Pero aquí ya quedó. Así quedó este chile. Y ahora lo voy a dejar acá. Ya me acompañan. Ya puse mi sartén. Ya tengo la cebolla acá lista. Lo voy a cocinar con manteca de cerdo. Donde pueden ver. Aquí está la manteca de cerdo. Y aquí tengo mi cebollita. El ajo. Y aquí quedó la hierba. El quelite. La mostaza. Así. Así me quedó. Y ahorita me van a acompañar. Voy a poner la manteca. Para calentarlo. Y licuar el chile. Y ahorita me acompañan. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque como estoy grabando yo solita. Y con una mano no puedo. Por eso mejor. Ya cuando ya lo pongo la cebolla. Voy a poner la manteca. Entonces le voy a mostrar. Cómo lo voy a hacer. Aquí ya puse el chile. El chile. La cebolla. El ajo. El tomatillo. Y ya puse un diendito de. Crudo. El diendito crudo del ajo. También va un diendito nomás. Todo lo demás. Se asó. Se tatemó. Se doró. Como lo quieran ustedes llamar. Pero ya lo puse ahí. Y ahorita. Me acompaña. Cómo voy a poner. Ya se calentó el sartén. Ya voy a poner la cebolla. Este es manteca de cerdo. Y así lo voy a cocinar. Día de hora. Con este. El guisado de. Verdura. O quelite. De mostaza. Como lo quieran ustedes llamar. Y ahorita ya voy a ir a licuar los chiles. Mientras que se está dorando la cebolla. Aquí ya lo voy a apagar. Aquí roñocito. Como si fuera una salsa de molcajete. No lo. No lo quería tan molido. Así es mi estilo. Así me gusta. Esta salsa. Para este guisado de. De quelite. No me gusta tan molido. Lo hice como un tipo de salsa de molcajete. Y aquí me van a acompañar. Voy a revisar la cebolla. Cómo me está quedando. Todavía le falta un poco. Acuérdense mi gente. Que a mí me gusta un poquito más doradito la cebolla. Y así lo voy a hacer. Lo voy a preparar. Porque a un lado tengo mi cámara. Y a un lado pues mi mano nomás es uno. Y no puedo hacerlo. Porque si fuera los dos. Le muestro más cosas. Pero aquí no se puede mostrar tan bien. Pero aquí hago todo lo que puedo. Para compartirle este guisado de comida. Con ustedes mi gente linda, bonita. Espero que me disculpen si algo no sale tan bien. Pues yo no soy perfecta mi gente. Soy un ser humano. Soy humana. Y trato de ser lo mejor que puedo. Y así va a quedar este guisado. Esta receta es mi estilo. Es mía la receta. Esto ya no es de mi madre. Ya no es de mis abuelitas. Ya no. Esta receta solo es mía. Así. Y así le quería compartir. Este guisado con ustedes. Espero que les gusten este. Como se va a preparar esto. Humilde. Es muy sencillito. Pero muy rico. Muy delicioso. Y ahora ya. Ya va quedando la cebollita. Bien doradita. Bien frita. Como que ya está. Agarrando el color. Amarillito. Dorado. Color. Color oro. No es cierto. No se crean mi gente que no. No es oro esta cebolla. Pero si da un buen sabor. La comida. Y aquí voy a levantar. A ver. Si voy a poder. Porque este vaso si pesa. A ver. Si ya pude. Aquí ya. Voy a recoger. Estos kilos. Ya está chillando la cazuela. Con este rico. Camarón. Que voy a cocinar. No es cierto mi gente. Ya le mostré. Que es mostaza. A ver. A ver. Cómo va a quedar esta salsa. Espero que. Que muy rico. Muy delicioso. Espero que. Que le guste. Este guisado. y lo preparan en su casita pero pruébenlo háguenlo y luego me van a dejar saber que tal esta comida le voy a poner 3 cucharitas de consomé porque el quelite ya llevo sal y así ya no le voy a poner más cosas aquí voy a recoger con este candadito tengo el agua aquí voy a recoger poquito todos los chilitos que soltó aquí pero le voy a echar bien poquito como casi no es nada el agüita que le eché porque ya no quiero que quede más aguado o más caldudo este tiene que quedar espesito la salsita mira casi un chorrito nomás de agua no es mucho y aquí se va a hervir la salsita que herve aquí voy a acercar este platito donde tengo el quelite ahorita lo voy a poner así me quedaron ahorita que va a hervir poquito la salsita y ahorita lo voy a poner y ya después este me voy a calentar unas tortillitas y luego lo voy a acompañar con una tacita de café hoy esta mañana amaneció un poquito fresco frío helado helado no frío algo así como que está nublado como que queriéndose llover como que algo así y me levanté dije que ay no que voy a preparar para desayunar pues que voy a veo y veo y pienso y pienso piensa mujer oaxaqueña que vas a preparar porque como me hablo conmigo misma yo solita comienzo comienzo me levanto y comienzo a pensar que voy a preparar dije voy a compartirlo o no no lo voy a compartir no mejor no hay que ser malos mi gente no 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 quiero ser mala yo dije no tengo que compartirlo no importa lo que yo tenga que comer algo sencillito pero lo tengo que compartir para que mi gente conozcan como come esta mujer oaxaqueña como que lo que come que es lo que vive como vive ella y así lo quería compartir algo sencillito pero yo quiero compartirlo con ustedes y así pues dije voy a cocinar de esta hierbita mostaza se lo voy a mostrar a mi gente linda pues así así lo quería mostrarle un poco lo que yo como lo que yo vivo así a veces si encuentro carne y a veces no a veces no se puede pues y tengo que pensar algo que o un opalito un quelite o verdolaga o hierba mora o un algo algo sencillito que yo preparo un quintonil o un alache o otras hierbas pero ya después le voy a mostrar más comidita que yo cocino comida sencilla y ahorita ya va a comenzar a hervir y así y ahorita le voy a poner esta esta verdurita tan rica tan sabrosa ese punto tiene que quedar esta salsita que hierve bien y luego se tiene que hervir bien para soltar la hierbita y ya después ya lo pago ya no tiene que hervirse más con la hierbita porque ya se cocieron ya están cocidas ahora sí ahora sí aquí va la hierba aquí va la hierbita ya se soltó aquí va ya se soltó así va a cocinar esta hierrita este rico delicioso hierbita de mostaza quelite de mostaza ya cayó todo ya cayó todo voy a probar poquito se me hace que le faltó poquito de sal pero aquí le vamos a poner un chorrito de sal un poquito que salga bien rico porque si le falta no tiene sabor va a estar simple no si en ese caso mejor no le voy a mostrar nada bueno y esto tiene que estar bien tiene que estar bien tiene que estar rico porque ustedes lo tienen bueno la sal es al gusto mi gente acuérdense siempre le he dicho que la sal es al gusto yo no sé hay algunos de ustedes no comen tanto sal hay algunas personas que yo he visto que he conocido poquito que no uno come tanto sal tan simple su comida pero a lo mejor así le gusta y mi respeto así le gusta pero yo sí sí como un poquito sal pero este es al gusto también yo respeto mucho cada persona que como estilo de su guisado como comen como viven mi respeto porque yo no puedo ajuzgar y contradecir las cosas porque yo yo como así pero otra persona yo respeto mi respeto porque cada quien comen diferente como comen pero yo nomás solo quería mostrarle poquito lo que yo mi comidita como 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 vivo y compartirle un poco porque esta comida claro yo lo estoy preparando para mí solita para mi familia ellos ya le gustan como yo cocino como como y como todo me conocen ellos pero hay cosas también que ellos no le gustan y a mí me gusta pues también no lo puedo obligar comer la comida que no quieren comer por eso mi gente le comparto un poquito esto y así esto ya quedó ya quedó así así ya está este guisado ya terminó ya quedó muy rico y ahorita me van a acompañar como lo voy a saborear con un cafecito un rico cafecito y unas tortillitas calientitas y con unos frijoles que ya tengo cocido ahí frijoles negros aquí ya tengo mi cafecito aquí está el café aquí está la crema la azúcar la azúcar donde pueden ver y aquí está la taza y que le dije que me voy a preparar un rico café cafecito porque hoy esta mañana hace un poquito de frío y así lo voy a acompañar con mis guisados de quelite y aquí me lo voy a preparar así lo voy a preparar y de donde pueden ver así lo voy a preparar aquí está una cucharita yo no tomo tanto café pero de esta tacita grandota así está mi taza y aquí le voy a poner una cucharita de crema y aquí le voy a poner una cucharita de azúcar aquí no mucho así mi gente así es mi gusto así lo preparo y aquí ya voy a poner esto y aquí el agua aquí va esta jarrita esta cantarita que me gusta mucho este es el recuerdo de mi madre y aquí tengo el agüita caliente y aquí lo voy a preparar así no mucho se me chorreó un poquito pero no importa así lo voy a dejar así lo voy a preparar como pueden ver mi tacita está muy grande así lo preparo mi gente si a alguien se le andocó pues ahorita voy a preparar otra taza más y voy a acomodar las cosas así y ya y ahorita me voy a servir mi platillo y ya con este cafecito rico cafecito y ahorita lo voy a saborear y ahorita le voy a mostrar como lo voy a saborear este rico cafecito aquí ya me voy a servir aquí este rico guisado de mostaza aquí ya está aquí aquí donde pueden darse cuenta ya me serví y ahorita ya voy a comer un taquito y aquí está mi cafecito rico cafecito y aquí está mi tortilla este tortillita calientita no lo hice es tortilla de la máquina de la tienda y y así mi gente pues nomás puedo con mano porque una mano estoy grabando y así lo voy a probar no necesito un tenedor una cuchara así con mi mano mi gente así yo como así come la mujer oaxaqueña riquísimo mi gente casi no puedo hablar me quedó delicioso cuando yo digo que que no puedo hablar es porque queda muy rico y cuando digo que si puedo hablar es como más o menos me queda más o menos y ahorita no puedo hablar mi gente espero que le guste esta humilde receta espero que sea de su agrado y muchas gracias mi gente por ver mi canal muchas gracias por ese apoyo que me están brindando estoy muy agradecida con ustedes mi gente linda bonita que Dios los bendiga y que Dios los colme que los llene de bendiciones bye bye mi gente me 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 me